El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, reconoció que la ola de violencia que azota la capital del estado no ha podido ser contenida, a pesar de que los elementos de seguridad han participado en diversos operativos, como el que trajo como resultado la detención de tres personas este martes. Refirió que los picos de violencia no solo se dan en la capital del estado, sino en todas partes del país, por lo que afinarán la estrategia con el gobierno del estado y la Guardia Nacional, con el objetivo de mantener cubierta la ciudad. Seguimos teniendo esa ola de violencia, no hemos podido contenerla, hacemos esfuerzos, antier la policía municipal detuvo a tres personas, estamos haciendo esfuerzos, pero bueno, finalmente sigue esta ola de violencia, yo espero que esto pueda ir disminuyendo. El día de antier platicamos con el general Mérida y con el coronel Meléndez para ver que son de la Guardia Nacional uno y el otro, de una zona militar, para ver cómo podemos todavía afinar más la estrategia y ahí resolvimos varias cosas que yo espero que den resultado. Lamentó que el miércoles hayan sido encontradas cinco personas asesinadas al interior de un presunto anexo, un cuentaviente asesinado cerca de Avenida Camelinas y enfatizó en que dará seguimiento para encontrar la mejor solución a la problemática de seguridad. Reconoció sin precisar cifras que el delito, que mayor incidencia en Michoacán es el de homicidio doloso, mientras que los robos han disminuido de manera notable. En el tema fundamentalmente de ejecuciones, de delitos dolosos, de homicidios dolosos, que es donde estamos teniendo problemas, sobre todo por esta etapa de hace aproximadamente un mes que se está dando aquí en Morelia, lo otro parece que va disminuyendo el robo de vehículos, el robo de atrocentes, eso va disminuyendo. Sí tenemos esta dificultad, hay que reconocerlo y hay que poner atención en ella, lo estamos haciendo. Con imágenes de Marcos Santoyo, informó para Noticiero Michoacano, Miriam Mesa.